Bueno, bienvenidos a todos y todas este tutorial. La idea es tratar de encontrar algunos recursos necesarios para poder interactuar con Premiere y poder confeccionar vídeos en esa plataforma, en esa aplicación. La idea es recopilar archivos sonoros de imagen fija y de vídeo para poder ir logrando el resultado que estamos queriendo a priori. Vamos a trabajar con dos vídeos genéricos, en este caso una entrevista y un recital. Lo que vamos a hacer es descargar estos vídeos de YouTube. Es un ejemplo para que después ustedes vayan buscando los vídeos que crean más acordes para poder ir vistiendo los vídeos que están buscando hacer en Premiere. La idea es encontrar un convertidor a MP4 y poder descargar en la mayor calidad posible esos archivos. Una plataforma que no tiene tanto spam ni tanta publicidad es Notube, en la que vamos a copiar previamente la URL y la vamos a pegar en uno de los convertidores. Hay dos opciones para utilizar. Está el Online Video Converter, está el Notube, está el idosmate. Cualquiera de esos puede funcionar. Nosotros pegamos la URL, colocamos el botón de empezar o le damos enter y nos va a dar las opciones de descarga entre un montón de publicidad. Vamos a encontrar nuestro vídeo para cerciorarnos de que es el que estábamos necesitando y vemos en la calidad que lo queremos descargar de acuerdo a nuestras necesidades, nuestra búsqueda, siempre intentando maximizar la calidad. Aquí buscaremos en 1080 MP4 o Full HD y ahí pondremos para descargar. Tenemos que elegir, atentos con esto, a la especificación que requeramos para nuestro vídeo. Si nosotros queremos solamente descargar el audio lo podemos hacer eligiendo la opción de MP3, pero vamos a elegir la opción de MP4 en HD. Y ahí también vamos a esperar un tiempo para descargar. Nos van a aparecer estas publicidades. Nos tenemos que cerrar y mantenernos en la solapa principal donde habíamos iniciado esa descarga del vídeo. La descarga está en curso. Tenemos algunos segundos de paciencia como lo hicimos con esta otra. Y por ejemplo acá en Nidos Mate ya terminó y la podemos descargar y nos va a aparecer en nuestras descargas aquí debajo a la izquierda. Lo mismo sucede con NoTube. Aquí ponemos a descargar y directamente nuestro vídeo en HD va a descargarse debajo a la izquierda de nuestra barra de descargas. Mientras están descargando estos archivos vamos a elegir en la solapa de imágenes y luego la solapa de herramientas. Vamos a buscar por tamaño y no vamos a elegir cualquier tamaño sino que nos vamos a centrar solo en las grandes. Las que tengan muy buena definición. Vamos a obviar aquellas que vienen producto de previews de YouTube y nos vamos a adentrar en algunas que tengan buena definición. Por ejemplo esta de la discográfica. La vamos a abrir en una segunda solapa para no perder esa búsqueda. Igual no vamos a descargar desde ahí pero si podemos en esta galería de imágenes ver si tenemos suerte de poder ir descargando en JPG en una buena definición. 2000 x 1333 estas fotografías de prensa. Tenemos que aprovechar esas situaciones donde las fotografías tienen muy buena definición. Están logradas y están buscadas que por lo general son a través de estos paquetes de prensa. Y también la vamos a tener en nuestras descargas aquí debajo. La vamos a utilizar como ingredientes para finalizar para evitar problemas. Estos dos videos tienen audio pero vamos a utilizar música libre de derechos. Vamos a ir a Free Music Archive para que nuestro video posteriormente no sufra ningún tipo de penalización en YouTube. Que no nos bloqueen en algunos países. Vamos a buscar algunos resultados. Vamos a elegir la primera que tenemos y la vamos a descargar. Ahí ya tenemos un preview. Vamos a poner guardar como. En el mismo buscador. Vamos a elegir donde descargar la llaga. Una vez que está todo descargado vamos a ir al Premiere y desde la carpeta de descargas tenemos este tema descargado. Tenemos nuestros dos videos que en algún momento descargamos. Verán que uno tiene hasta la publicidad del motor de descarga. y las dos fotos que nos bajamos para poder armar este video. Bueno y habiendo conseguido todas estas partes, sea las fotos, los videos y los audios, estamos en condiciones de trabajar en nuestra línea de tiempo de la secuencia del Premiere en el próximo video.